¿Cuánto? ¿Dónde ti? ¿Cuándo me van? ¿Cuándo me van, por algo, amigados, tú quieres dejarme? Sé que me deseas que tu cuerpo arde Y sé que en las noches me robo tus sueños ¿Por qué no me dejas que sea tu dueño? Y así ya te quita Y al narpa de cielo